Buenas noches, sean todas y todos ustedes bienvenidos al mejor programa de internet en materia de chismografía, de objetividad, de imparcialidad, pero sobre todo de veracidad. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Buenas noches, amable auditorio, desde Tenja Movís y suroeste de Guanajuato, Luis Raúl, Aguilera Pérez, Maribel Camarillo Reyes y su servilleta Camarillo. Como siempre, con toda la actitud, sean bienvenidas y bienvenidos y ¡Comenzamos! Luis Raúl, hoy sí está presente el decapitador de regidores, o pudiéramos decir ya el decapitador de chambelanes y damas de moro. De las figuras decorativas. De las figuras decorativas. Al igual que las y los diputados federales y las y los diputados. ¿Esos están peores? Esos están peores. Esos sí son chambelanes y damas de compañía. La verdad sea dicha. Si piden que van a figurar en esta administración y no por qué dan. Pues, así les hagan mucho, ¿cómo se llama? Mucho brete de todo el mal. Miren, ni en esta ni en ninguna, vuelvo a reiterarlo, son meras figuras decorativas. Aquí el que rija es el titular del Poder Ejecutivo Municipal, el titular del Poder Ejecutivo Estatal y el titular del Poder Ejecutivo Enera. Sabemos que las cámaras de diputados, los ayuntamientos, son meras copas. Así de sencillo. Ese es el tema que a mí me llama mucho la atención. Que ahorita, en esta nueva administración que van a entrar algunas figuras decorativas, plantean unos pinches mensajes de amor y paz y la fregada. O quien se la traga. Después me mandan video donde maltratan a la gente bien fea. No los compien de obedecer. Entonces, ni empiecen con los mensajes de amor y paz y optimismo, porque uno sabe dolar, porque solo no son bien trabajos, trabajos, que nos caen con trabajo y no con amor y paz y buenas vibras, esa javada que... Y luego me mandan a un video donde maltratan a gente vulnerable, eso, son fregaderas. Pero, ¿a qué te refieres? O sea, yo digo que se mata específico. Ah, aquí hay personas que parece que manifiestan como que cuando entren ahorita en esta nueva administración, que van a hacer como puro positivismo, van a trabajar por el ciudadano y todo esto, y lo expresan en redes sociales, y luego la gente les tiene tanto coraje que nos mandan a nosotros los videos donde, mira, maltrató a esta señora, mira a este le dijo esto, mira esta foto donde está haciendo esto, y no hay congruencia entre lo que hacen y lo que dicen, y como dice él, nada más lo que esperamos es que trabajen. Pero que piensen que les compramos el paquete de que super guau lo que viene, por más. No, yo sí quiero comentarlo, estimado auditorio, ningún político, ningún administrador, ningún servidor público es infalible. Todos, absolutamente todos traen sus vallas. La cosa pública es algo difícil, no es sencilla, ni aunque se tenga mucha experiencia, ni aún así, la cosa pública es dificilísima. No se le da a cualquiera ser un funcionario. Y reitero, por mucha preparación, por mucha capacidad, por mucha experiencia que se hagan, también tienen sus errores. Son humanos, así es que... Pero una cosa es eso y la otra, que sepamos que son personas que no respetan, que piensan que a la gente le pueden ver la cara manifestando una forma de, supuestamente son, y no la llevan en la congruencia con el trato al ciudadano. Es que fíjese que desgraciadamente, esa es una gran verdadera, tal parece ser que la ciudadanía nos hemos convertido en una especie de zombies o notómatas que, pues todos nos creemos. No, sí, no, y si no nos creemos todos, vemos la situación y ya nos hacemos así de la de esta goma. Sí. Aquí yo he visto personas que dicen que México, nuestra querida patria, México, tierra de volcanes, que es un paraíso en todos los aspectos cuando no lo es. Desgraciadamente, no lo es. Hay problemas que día con día nos afectan de una o de otra forma, pero pretender hacernos creer que vivimos en la gloria, no lo es. Desafortunadamente, en nosotros como ciudadanos está el buen vivir, está el saber salir adelante. ¿Cómo? A base primero, de respetarnos primero a nosotros mismos, en segundo, respetar a los demás y dedicar todo nuestro esfuerzo a ser mejores hoy y todos los días. En eso estriba la grandeza de una nación, de un estado y de un municipio. Si no mal recuerdo, el día de hoy publicaba yo en la mañanita un video, un video donde veo a esa gente que hace grande a Pénjamo, a esos señores que conducen un camión de basura, a esos muchachos que andan alentando las bolsas hacia arriba del camión, lloviendo en plena lluvia y trabajando. Esa es la gente que hace grande a un municipio, a un estado y a una nación. Ahí vemos el camión, ¿tú no nos puedes ayudar, por favor? Y todavía es más riesgozo con el agua porque se pueden resbalar o algún accidente. Y miren la alegría, la alegría cuando vieron que nos están agravando al servicio de Pénjamo con mucha responsabilidad. Pues se está lloviendo a cántaros y veanlos ellos trabajando, cumpliendo con su obligación laboral. Y pues aquí en la ciudad de Pénjamo, cayendo en estos momentos, una pertinaza agüita. Protéjanse, amigos, amigos, porque al parecer va a ser un día lluvioso. Miren, giro, no se alcanza ni a crecer siquiera lo que es el cerdo de San Miguel. Y ayer van nuestros amigos del servicio de Pénjamo. Ojalá, retero, que la siguiente administración los considere y pues les aumente el salario porque pues ganan un poquito de abatisera, uniformes, se ganan alrededor de sus guantes, los pesos, pocas, cascos. Pues amigas, amigos, tengan ustedes un estupendo día y ahí está la toma con el cielo nublado de Pénjamo. ¿Pero cuándo fue eso? Hoy, hoy, hoy. Hace 11 horas con la boca, marica. Diría el gran Vicente Fox. Hoy, hoy, hoy. No, yo sé porque el día pasado se había un basural por todos lados que vengan las comunidades y me graban los reportes. Las enteras estaban con unas bolsotas. La basura sigue, la basura sigue, desafortunadamente, que lo hemos dicho, la dirección de servicios básicos municipales es la rifa del tigre para cualquier director de esta, pues vaya a la redundancia de esta dirección. Muy poquito presupuesto, no se le asigna mayor cosa. Luis, pero todo el mundo en la política sabe que el que agarra ese cargo es el más atalantado, porque son puros reclamos y quedan más con toda la gente. Ya chingó usted al supermígeno. No, hay gente que no tiene el carácter y que no va a estar de político, pero si uno es político, uno no agarra ese puesto. Sí. Porque no puede reclamar, era puro reclamo. Puro reclamo. Si alguien por lo menos sabe manejar la situación. Aquí el tema es que ya no le han quitado recursos o... Pues llegó sin recursos, pero no así tampoco estaba guau. Oiga, partió, continúa. Bueno, platicábamos por ahí en una ocasión con una alcaldesa, no de Pejan, una alcaldesa, en el sentido de, ¿qué opinaba ella sobre concesionar la basura? Dice, ¿a qué no era mala idea? A lo mejor Pejan no es lo que necesita, que se concesione el servicio de vivienda. En particular, probablemente lo hagan mucho mejor que el gobierno municipal. Yo le hice este cuestionamiento a la alcaldesa electa, Yosahami Molina, y me dio negativo. Que por ahí no era la solución, que ellos no tenían previsto concesionar el servicio de vivienda. Que mejor iban a buscar otras alternativas para que sea el mismo municipio quien le siga dando el manejo a todos estos desechos. Esa es su opinión de ella, reitero. La alcaldesa que nos manifestó lo anterior fue la de León, Guanajuato. El servicio de limpia. En León, Guanajuato y en Irapuato sí está concesionado. Así es, así es. Por eso ganaron la escoba de oro. Por eso ganaron la escoba de oro. Vuelvo a decirlo, miren, cada persona que entra como presidente municipal, como gobernador del estado, como presidente de la república, trae sus propios criterios, muy respetables, pero que le echen un juicio de que ilusiones sobre todo. Sigo así. O sea, ya van a ganar la escoba de oro, por aquí van a ganar el escobazo en el lomo. Oye, estoy viendo mi imagen, hay una ubicación de La Prieta Centeno, Benjamense del año 2020. 2020, 2020, 2019-2020. Y bueno, ellos continúan realizando labores de mantenimiento y limpieza al área de volada del parque lineal. Hace rato comentando contigo, Luis, aún me llamó muchísimo la atención en que hacías comentario, bueno, que la administración que está por salir ya no brindará ayuda en cuanto a enviarles pipas o no sé qué. Vean qué belleza, vean, vean. Es el mejor pulmón verde que tiene Péjamo en su zona urbana. Y aquí hay que mencionarles que aunque, como ya se dijo en la administración y en la rueda de prensa, se va a trabajar para todos. Y este es un equipo de mujeres que trabajan independientemente de los partidos, que la hayan sumado a lo mejor a participar en la contienda es otra cosa. Pero ellos como organismo y como grupo que se enfocan en lo ecológico, pues que lo sigan apoyando porque no tienen nada que ver una cosa con otra. Ahora, está pasando una cosa muy fuerte aquí en Péjamo que yo estoy viendo. Y yo creo que deben de recapacitar, pero pues ya si les vale madre su rollo. Bueno, el PAN está, que entiendan que la mitad de la población votó por ellos, pero no porque no hayan ganado. No, la mitad de la población, de los votantes. De los votantes, son 50. Aquí se destacó mucho la inicia y el abstencionismo. ¿Otra vez? Sí, claro. Bueno, aquí estamos, entre toda esa gente que apoyó al PAN, no tienen ahorita por qué menospreciarla porque no ganaron. Aquí la nueva administración, si tiene polmillo y sabe manejar esto, pues que sumen a toda esa gente que, si estaban ahí también era porque ellos querían obtener beneficios para sus comunidades, obtener cosas positivas. Y si el PAN nos está denostando tan feo, ya lo dan a la chingada porque no ganaron, pues que se alleguen con las personas que los van a apoyar en esta administración. Y en tres años, si los están tratando así de mal, pues que los manden también a la chingada por gachos. Miren, lo que sí es indudable, esa moneda del parque lineal es obra completita, completita de la prieta selectiva. Y desde que iniciaron apoyados por el doctor Manuel José García López, hasta la fecha, ahí están los resultados. Y eso no cualquiera, ¿eh? Yo recuerdo que allá por el lado de Churipiceo, ahí en el camión, intentaron hacer algo, si no parecido, por lo menos, parable, pero nomás no lo lograron. Y en ninguna otra parte del municipio de Péngala se ve una situación como la bolera del parque lineal. No, pues así está la situación, que de verdad es un trabajo muy fuerte el que hacen ellos, y no es porque los estén apoyando la gran cosa, sino porque ellos lo hacen por un compromiso social que tienen. Y para que una persona tenga un compromiso social aquí en pleno no estábamos. ¿Quién cambiando usted? Veanla, en qué mujer, de verdad mi admiración. Un saludo a la tienda, señora la tienda. Benjamense del año 2020, si no vale. Toda mi admiración, respeto y agradecimiento para la prieta. Y si no la fue, que nos diga que se acerque con nosotros y que nos diga a alguien. Claro que sí, claro que sí, estamos para trabajar. Tenemos, pues ahora sí, muchas expectativas, amigas, amigos. Por evento está este tema con la tienda Centeno, a la cual nunca vamos a desamparar. La vamos a seguir apoyando, como siempre. Tenemos la expectativa también de recuperar el Club Roja Mexicana de Legacy Unta y Cana. Así de sencillo. Ya hay gente interesada, hay una asociación civil, hay un patronato también que está interesado en tomar las riendas del Club Roja Mexicana. Así de sencillo. Y debo verla a su pata de inglesa. A mí que me dicen que ya les ardió, no fue tan porque eran ellos. Ustedes sacaron el día que no pudo venir, que la policía la atendió hasta un embarazo, ¿no? Así es. Parecía en el 777 de Cantina. Sí, 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 sí. Una felicitación a los policías municipales. Pero oye, por ahí alguien comentó que eso había sido como hace 15 días. ¿Es verdad? Pero sí, ya han estado muchas... O sea, el tema era abordar la situación por la que se está pasando. Y que ya lo hemos comentado una y mil veces más allí, sobre la mesa, en que policía municipal le ha entrado al quite ante la falta de atención por parte del Club Roja Mexicana. ¿Para qué? Por eso es ahora sí. ¿Y ahora sí va a haber? Ahora sí va a haber. Decían en aquella campaña de Don Juan José, con Valver sí va a haber. Pero es que aquí pasa algo muy, muy notórico. De verdad que yo veo a una ciudadanía muy exigente. Sí veo a ciudadanía exigente en cuanto a temas de gobierno. Quieren que el gobierno les dé papa, que el gobierno de apoyos, que el gobierno de esto, que el gobierno del otro. Pero cuando nos toca interactuar como ciudadanos en beneficio de nuestra comunidad, la mayoría se usa las manitas. Un ejemplo bien claro es... ¿Es para qué línea? ¿A quién le entra al quite? La priota. Con el tema de Cruz Roja, pues mientras no les pueda o no les llegue hasta su casa la necesidad de un servicio de emergencia, no ven la situación. Ya son muchas las personas que han pasado por esta situación y que sí están levantando la voz y dicen ¿qué pasa? Pero en este tema yo veo muchísimos otros temas, como por ejemplo, la basura. A la gente le vale más decir, va y deja los botones de basura. Pase o no el camino recontra el sector, siempre y sencillamente lo dejo fuera de mi casa. O sea, como ciudadanos realmente no estamos comprometidos al 100 por el bien de nuestra comunidad. Y queremos que PAPI gobierno nos resuelva todo. ¿Sí o no? Sí. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Sí, pues era lo que decíamos la vez pasada de que a veces la basura tiene un horario para pasar y la gente de todos nos deja la basura ahí porque ya no la alcanzó y no hay responsabilidad. Y como no han instalado una especie de multas, pues... ¿Dónde vale? Más que multas, Raúl, yo considero una buena campaña de concientización en la ciudadanía. Los perjanenses de ningún modo somos, pues, ni cabenícolas, ni indiorantes, como dicen por ahí. Somos gente que razonamos y que queremos a nuestro pueblo. La vez pasada Maribel lo decía que nuevamente, aquí está mi querido y lindo a basura, un puerito bien limpio, limpio, limpio al 100 por ciento. Véngame, ¿por qué? ¿Por qué la gente no toma conciencia? Hoy yo compartí la publicación de los del camión de la basura y en donde le pongo, o sea, hoy me tocó ir caminando por las calles y de verdad que vi un montón de baquetas sucias. Esas de perro, basura tirada. No, no, era una cosa que hasta yo tenía que ir esquivando. Y esa no es responsabilidad de los camiones, de los recolectores. Mi responsabilidad es tener en frente de mi casa limpio. Pero ahorita tienes que poner más puercos, y nos detengamos lo de Guadalajara o Cuadal. Porque cuando vas a ir a su renta, a veces comunidad de municipio está bien aliada. Sí, 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 sí. Está muy viejo. Pues es que díganme que yo veo aquí mucho desinterés por parte de la ciudadanía. Creo que se ha perdido esa conciencia de tener que ir. Pues dicen que la pobreza está muy cerca de la mugre. No, creo que hay gente muy humilde. Ni bien, ni bien. Ah, pero en las comunidades. Aquí lo que sucede es que no hay ese enlace entre pueblo y gobierno. Desafortunadamente, gobierno y pueblo están así, como divorciados. Pero esto se dio en esta administración. Porque en la administración anterior, creo que había mucho acercamiento con la ciudadanía. Y en esta administración, se cerraron las puertas de presidencia y ya no hubo ese enlace ciudadano. Se está perfilando inclusive como una de las peores administraciones que ha tenido el tema. Es que ahorita la gente está despertando de cómo fueron manipulados y cómo fueron manejados con tal de hacer lo que quisieron. Y pensaron que no hubo repercusiones. Pero miren, algo que yo sí he visto es que, y lo que tenemos bien tasado y bien redicho, que los políticos hacen lo que quieren, pero eventualmente el karma se les regresa. Y no pasa mucho, no pasa más de tres años. El juicio de la historia los viene a juzgar. Hay un tema muy delicado y creo que es un secreto a voces, pero ya hay quien dijo y que te atrevió a mandarme incluso un whatsapp. Y dices que, ¿sabes qué? Fue una administración muy, muy descarada porque traían a servidores públicos activos, trabajadores de presidencia, chingándole en la campaña. Entonces, ese es un tema delicado, porque dejaron de atender a la ciudadanía, al pueblo, por entrarle al tema de campaña. Eso es un delito que es. Sí, pero fuera de eso, Maribel, desde que no hubo un acercamiento pueblo-gobierno, se empezó a hundir el barco. Y la verdad se ha dicho, bastó cualquier dependencia de presidencia municipal, con algunas honrosas excepciones, y lo único que ves es gente que estuda, gente neta, gente incapaz, corrupta, de brindar el cargo para el cual fueron contratados. Porque la corrupción, fíjense bien, ser corrupto no es nomás lograr. Ser corrupto es estar al frente de un cargo sin tener la capacidad suficiente ni profesional para poderlo desempeñar. También eso es corrupción. Y desafortunadamente, esa fue una de las características que están destacando al gobierno municipal de 2021-2021. Y se empezó a dar casi a la mitad de la administración. En un principio, pues más o menos ahí la llevaban. Pero a la mitad de la administración empezó, empezó. Ese alejamiento, ese desenlace entre el gobierno municipal y la ciudadanía. Yo no sé cómo van, yo creo que ya en este momento ya estaba muy difícil que vayan a poder componer lo que hicieron ya al final de esta administración. No, ya, ya. Si siguen así las cosas y los que entran hacen un buen gobierno, en tres años los van a borrar del mapa. Es mucha la ciudadanía que resultó afectada, hay muchísima, muchísima, y pretender resarcir daños a estas alturas, más que imposible. O sí, como que dicen, ya lo hicieron y ya qué. El juicio de la historia, bueno, reiterando, se encargará de juzgar. Pues, ahora sí que no a los segundones, el único que va a salir por ahí raspado, pues es el presidente municipal actual. Cuando el juicio de la historia determine cuál fue su actuación, si fue buena o si fue mala. El juicio de la historia. Y esto, Luis Raúl, pues ni siquiera esperaba a los dos, tres años que tú decías, creo que ya se estaba. Ya el karma ya se aceleró. El karma ya se aceleró. ¿Cómo será recordada esta administración? La administración de las calles, pero de las puertas cerradas, ¿cómo será? Pues, mira, a mí, lo que me cuenta la gente de verdad, yo le diría que a las personas que supieron cómo se portaron, que mejor se ponen hasta de penca, no unos tres años, porque lo van a estar agrediendo hasta en la calle, yo siempre. ¿Tú crees que no? No, no, hombre, los pencameses aguantamos, hombre. No llega tanto, pero sí el desprecio. Ah, el desprecio, sí. O sea, el desprecio es principalmente, es que en la calle te vayan a despreciar o en algún lado, no, no, pues es que cuando tú estuviste, pues tú culero y te portas así. Es que fíjense que hay algo bien chistoso, a lo mejor en redes sociales traigan muchos likes, muchos me encantan por parte del equipo global, por así decirlo, de los servidores públicos que trabajan en el ayuntamiento, pero hoy yo les decía, bueno, casi nunca ando caminando y por Dios, hoy me salía a caminar y me encantó porque, bueno, por una parte estaban las banquetas muy sucias, pero por otra parte me encontré a muchos ciudadanos, incluso algunos que no conozco, a mí, hola María, adiós María, oye, qué gusto verte, y digo, ah, caray, o sea, mira, si sí me quité. Hola, carísima, es que como... Mira, los likes que trae la administración son producto de una estrategia que elaboró por ahí el siniestro y nefasto Julio Chari, un tinta... ¡Saludos, Chari! Sí, es un tipo, un tipo que duró prácticamente nueve años mamando el presupuesto de un león, tengo entendido que es de león, lo traigo el doctor Juan José García López, duró los seis años con él, ya se echó los tres con Goyo, son sujetos que vienen recomendados, no porque tengan capacidad para dirigir una dirección como la es, la de comunicación social, mis respetos para usted Julio Chari, pero usted no sirve para esto, ¿eh? Para esto, no más sirve, dedíquese a otra cosa, o a seguir siendo un recomendado, y si sigue siendo un recomendado, no tiene usted vergüenza, la verdad se ha anunciado. Ahí está Pepe Cardona, el director de comunicación social del jefe, Cacobo, Mami, que es lo mero, un tipazo, Perú, un tipazo. Pues, les cuento por ahí, pues por ahí yo entré todo con personas que pueden ser los que van a tener comunicación, y, pues, vamos a ver qué pasa, porque nosotros creo que tampoco ya somos los mismos de hace... Diez años. Diez años. No. Con cualquier cosita que empiecen, ¿no? No. 都. Hoy justamente fui a visitar a Piolín, al gran Piolín que estaba muy congratulado con mi visita, y me dice, Ay, Mari, yo, dígate que les tumbaron sus páginas, hombre, ¿por qué son así? Le digo, pues, ya ves, ya ves, Piolín. Dicen, no, pero yo, de todas maneras, los sigo siguiendo a ti y a mi papá. Se ubica a la repa para acá 30. Tiene una pintura bien buena. Y allí yo buscaba así, pero está. Pero mucho les ha gustado. Y bueno, voy por acá, mi señor. Le voy a... Y gente de fuera, ¿eh? Gente de fuera que también tiene sus clientes, ¿sí? Tengo un cliente. Sí, de suiza. ¿De suiza a un suizo? ¡Ay! Tiene a la decoración de sus zapatos, con plantillas y de su sabor. Ya no, no, no. Son pesados con los pedidos de suiza. ¿De suiza a un suizo? Esa vez que esa persona se casó con una hija de aquí, el maestro Ramírez. Y se ubica a la repa para acá 30. A México. Y allí vimos trabajos y entrevistados. Y a muchos les ha gustado. ¿Y bueno? ¿36 años preparándose para... ¿Tú sí le han visto a trabajar o no? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí está Piolín. Yo recuerdo a su señor padre. Piolín trae herencia. Herencia en este oficio. Un tipazo. Un tipazo, mi amigo. ¡Un abrazado a mi jefe! No, y no, porque yo he ido y tiene muy especializados los temas. Por ejemplo, vende pintura para la musa, pintura para Santando, que decía tu tipo, y él te asesora bien. Le copias y queda muy bien. Claro que sí. Bueno, es para los que gusten traer sus papos bien a la línea. No, como los de Camarillo, que no parecen zapatos para los chavarateados. Pero es un personaje más, un personaje más, un ciudadano que hace grande apego. Que hace grande apego. Pues, un tema, un tema que no quisiera abogar a mi jefe. Porque me duele. Me duele en lo particular, me duele en lo general, y no se me desea a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Tuvimos el infortunio de viernes pasado, perder a un sobrino en segundo grado. Un jovencito que fue víctima en una ejecución, conjuntamente con otras tres personas. La noche del viernes, del viernes pasado, estuvimos que a 12, a 12 de julio. Nos llega el reporte ciudadano de que había una balacera en la colonia de los fresnos. Pues, lo indispuesto, a mí me llegó el reporte como a las dos de la mañana. Lo indispuesto ya del momento, lo riesgoso que está a salir, pues, me impidió salir. De rato me comunican por ahí, y él era una de las víctimas. Mi sobrino en segundo grado, patriarca. Mucho se ha remorado sobre este tema. Lo abordo porque comentarios que hemos visto en las publicaciones que hemos subido, tachan a Fabián como un jovencito muy deseado. Déjenme decirles que no lo era. No lo era. Las cuatro víctimas que perecen en este hecho sangriento, ni siquiera vivían en ese domicilio. La señorita por ahí, de 24, 25 años, vivía por la calle Guadalupe. Fabián, mi sobrino en segundo grado, vivía por el callejón Juan Álvarez. Los dos hermanitos que mueren dentro de esa tragedia, vivían en frente de ese domicilio. ¿Qué sucedió? Había una fiestecita, un convivio familiar. Llegó el momento en que dentro de la casa de la casa de la habitación nada más quedaron las cuatro víctimas. Los demás salvaron hasta donde salieron, incluidos los propietarios de ese inmueble. De repente llega un comando, se habla de dos inquietos, los aquí, y ya a sangre. Nos duele también la forma en que una criaturita, una muchachita de ocho años, fue valida, diez amixos, fue valiada por el espalda. Quiero dejar bien en claro, bien en claro, que este tipo de situaciones, claro que duele, fuera de que Fabián haya sido mi sobrino en segundo grado, duele, duele y más la situación de esa criaturita. Dimos en redes sociales también que un muro falso estaba convocando a una especie de unión entre las y los peritanes. Desafortunadamente es un muro falso. Un muro falso que no tiene valor, que nunca dijo los espera a tal hora o a tal día o en el funeral ahí nos vemos y nos ponemos de acuerdo, pero también quiero decirle a ese muro falso que este tipo de situaciones no nos imputan a nosotros como ciudadanos. Los ciudadanos estamos indefensos frente a ese monstruo que ha venido a él luchar a miles civiles civiles y hogares. La constitución la constitución general de la república es muy explícita. El estado mexicano está obligado a brindarle seguridad pública a las y los mexicanos. Eso es un tema que le convierte al gobierno no a la ciudad que la ciudad a mía pretenda inclusive tomarse justicia por todo el mal es indebible y hasta ahí le da. Aquí pues pedirle a las autoridades que investiguen y tengan bien su carpeta de investigación y pues que se castille a los responsables. Así de ser. Y que Dios lo que aquí lo que conmocionó es que ese día todos los menores salieron de la escuela y toda la gente que tenía niños en Benjamón les querían hacer alguna tristecita como para conmemorar que habían terminado sus ciclos escobajos. ¿Fue este el caso? Era la graduación de una pequeñita salida y allí pues se reunieron como ya lo mencionaba el señor padre invitados invitados al convivio y al final pues estaba Fabián estaba otra prima de los dueños de la casa estaba el amiguito de Fabián vecino ahí de la colonia y su hermanita de 10 años. Como comenta mi papá fue una tragedia realmente las imágenes son alarmantes la pequeñita de 10 años cuando vio que venían disparando intentó ingresar al domicilio para para refugiarse y sin ningún remordimiento sin ningún acto de como se puede decir es que no encuentro la espalda pero la acribillaron de humanidad la acribillaron por la espalda la niña Karen en cubierta lo que Fabián y su amigo Antonio estaban sentados en una vaquita estaban así llegan en donde estaban sentados la chica de igual manera estaba sentada fue un acto atroz un acto cruel y yo si quiero recalcar que las cuatro víctimas eran inocentes en todos los sentidos eran jóvenes que estaban iniciando su vida tenían anhelos tenían sueños yo comentaba en esta transmisión en vivo que realicé en el cortejo fúnebre que mi prima Fabiola le acababa de comprar unos tenis y una playera y él estuvo arreglando su moto durante toda la semana arregló su moto le puso bocina porque iba a ir al festival del mango y no quiso estrenar sus tenis no quiso estrenar su playera porque él iba a ir al festival del mango ¿saben? esto que ven aquí provocó esos comentarios negativos hacia este joven argumentando que quienes iban a ir pues que pues que pura raza brava no no es raza brava fíjense que no son jovencitos cuya ilusión es traer una motocicleta como esta en la que van desplazándose quienes asistimos y vimos los rostros los ojos de todos estos jóvenes ninguna maldad tuvimos persiguiendo no estuvieron acompañando a Fabián en su semperio y de verdad que yo pude apreciarlos verlos a sus ojos y sus jovencitos que su único delito es ser humildes esto se llama cultura urbana y es muy propia de las ciudades pero no por el hecho de que tengan ciertos estereotipos ciertos ciertas vestimentas indican que son personas malas a mi me encanta del rojo me encanta la ropa negra me encanta pero no por eso soy una persona mala trato de estar siempre en verdad si decirlo porque sé que hay muchos tabús y la ciudadanía pues señala sin saberes y conozco pero si quiero limpiar el nombre de las cuatro víctimas mortales que ninguno han dado quien quiera opinar en contra primero primero que se saque la vida que trae de los seres yo vuelvo a decir algo nadie absolutamente nadie somos perfectos ni unas blancas palomitas todos tenemos una cola que nos pise de una y de otra así de ser sí y lo que pasa es que poco a poco hemos sido como ciudadanos casi casi llegar a carcelamos en nuestra casa porque hace si recordarán lo que muchos penganeses me dicen es que en años pasados hasta 3 de la mañana estabas con la familia afuera de la calle conviviendo o estaban jóvenes en algún lugar con estas situaciones lo que pasa es que ya la gente no quiere salir desde sus casas y pensar en usted parece que está desierto está solo y principalmente porque pues ya no no se está respetando nada precisamente a mí hoy me formaron de la escuela de la estación que le hicieron un comentario que llevan tres veces que la roban primero le robaron los reflectores no sé si se acuerdan ¿cuánto hará que fueron por mí en la estación y estaban los reflectores no sé si se recordaron ya los chingados entonces se metieron los reflectores y volvieron a ir otra vez y ya se metieron a los salones y esta tercera vez ya se metieron a una bodega entonces pues ya se llevaron todo lo que había y la policía no es que le echaron la culpa pero tampoco nunca se hizo presente nosotros hemos cubierto esos robos no menos unas cinco o seis ocasiones en esa misma disciplina pero bueno que una ocasión que fuimos si no más recuerdo el director era no más voy a mencionar el nombre no el apellido nuestro buen amigo el maestro Roberto él nos andó volviando para que viéramos cómo había pecado el desastre los candados rotos cerraduras deslizadas vidrios quebrados un desastre y no se da nada más en estaciones se ven muchos lados pero para esas cosas la gente no sabe nada allá por la troca se volaron hasta las tejas los caminos para eso la gente no sabe nada pero no llegue uno a las tres de la mañana porque llegó a las tres de la mañana y andaba así 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 para eso si está bien al pendiente desgraciado pero y también otra cosa le ustedes no ponen la mano porque ¿qué crees que vi muchos videos mucha gente de Pénkamo gente de fuera pero no hicieron la conferencia de prensa hasta en León porque iban a dar una difusión estatal y que no sé qué tanto ay tú sabes que el gobierno del estado de Guanajuato en materia de publicidad en materia de promoción no sirve para nada le dan es un TV4 que nadie lo ve y es indignable el que le han inventado a TV4 el canal oficial de Diego si no es el siniestro y de pasto gobernador del estado de Guanajuato bueno pues ahí está se ven las imágenes que publicó el festival del marco Marayanes Pénkamo me comentan que si hubo muchísima concurrencia el día domingo que porque el día sábado estuvo un poquito más más solito pero también por ahí me llegaron los reportes de que incluso un vasito de este vuelo un vasito pequeñito chiquitito de el rote en 60 pesos 60 pesos o sea no se paga pero bueno yo no fui estábamos con el tema de mi hija no pudimos ir yo hasta me había comprado mi sombrero ¿me permiten presonírselos? sí déjame no sin embargo estuvimos trabajando nos fuimos a mi querida y lindo a la solo a cubrir un evento de lujo un evento de lujo mis amigos así los los mamados los fisicoconstructivistas qué bonito qué bonito este espectáculo ahorita les sigo déjate les presunto bien les quiero resumir mi sombrero es de Carmina vean nada más la calidad del sombrero el moto el moto el moto vean nada más los pueden pueden contactar a mi amiga Estefania Hernández búsquenla por ahí en redes sociales claro es una empresaria penjamente tiene mucha calidad no ella es una mujer es una empresaria fíjense ella es la creadora y propietaria de Bella Cosmética Bella Cosmética son productos para la piel pero muy orgánicos naturistas de verdad ella es una empresaria bien chingona y ahora le está entrando al rubro pues de los de los sombreros y tiene unos sombreros bellísimos vean nada les voy a traer otro que está azul en el cuarto en la recámara de Chile para mostrárselos y si me permiten ustedes voy a mostrarles la página está muy bonito que camina para que ustedes pareciendo algo así al sombrero linda por si le sacaron quien sabe que te van a tomar una foto es que sacaron que le trecharon lo que no sacaron en el facebook que nos trae y ahora te apeja muy ¿cómo se llama? es como esperante déjame les muestro los sombreros que tienen muy elegantes a ver ahí viene el otro es el círculo es tan solo el cabrero repítanme chequen son de drama nada más que camarillo los está resumiendo pero son de drama nada me cuesta con modelar los hombres es más estoy esperando un turbante que nos trajo de otras por allá de penquilla a ver turbas ¿dónde está el turbante? ahí ¿no? pero vean la hermosura de los sombreros que tiene esta mujer penjamense a ella le encuentran ahí donde era antes el copacabana te voy a decir ¿cuál es el que es que pasa hasta por masculino? no tiene unos preciosos unas telas deberían de ir a ver vean el que está en imagen no no este puede ser un sombrero tipo español torero 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 pues ahí está miren este otro no tiene preciosísimo los sombreros vayan de atrás hasta me lo voy a dejar puesto ¿creen que me compré? ¿no me lo compré? sí y ¿qué otra cosa estábamos comentando? no yo decía por los despegamos que se entere que ahí estuve un tiende con nosotros en las redes y la semana pasan se lo robó un ovni y ahora así ¿verdad? no hombre y ahora lo pusieron con un sombrero por eso le digo déjenme déjenme que empiece a subir las fotos que me tomé con los plas y los ponchalotes y me van a bajar carilla pero de pura ¿quieres que ponga una? no déjala de sorpresa déjala ok pero entonces yo sí quiero poner el video porque ¿qué creen? que muy agradecida con el comité organizador que me invitó a ser madrina para la entrega de trofeos y medallas bien contentos ¿no? sobre este de Guanajuato bien apapachado bien queridos allá en nuestra bella ciudad ustedes dicen que nadie es profeta de su casa que pueda de ella ¿y los de PECO no van a participar? sí ¿cómo no? Cris nos queda acá ¿no? la vamos a ver ahorita en imagen Cris obtuvo el segundo lugar en bikini fitness le voy a mostrar por aquí a nuestra palabra Victoria déjame cheque por aquí ella está ella fue el segundo lugar miren la que la tenemos una penjamense que nos pone muy en alto yo les comentaba en otro programa en el programa lo platicábamos sobre Cristina Cano que es de verdad que es una mujer que vale la pena que la desconozcamos y le demos el merecido aplauso que ella se ganó segundo lugar en la categoría bikini bikini fitness ahí la tenemos aquí guapísima ella y aparte una luchadora social hoy tiene más mérito el pechamo porque con tanta lucharía que hay para tenerse pues venía gente del estado de México Toluca de Puebla de Puebla Veracruz Morelia León Celaya Irapuato no hombre una chulada este mis y mil los hombres unos cuerpazos no 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 que bárbaro las mujeres también bellísimas estuvo del uno mira los cuerpos ojalá pudieras acercarte nunca para que vean los cuerpos así sorprendentes muy trabajados mucha disciplina de verdad mucho esfuerzo si principalmente la disciplina porque no no hay ejercicio la dieta que llevan para poderse mantener el descanso también y los de Pénjamo luciendo y brillando con los también Pénjamo en la categoría libre nos traemos en segundo lugar con el chico no recuerdo cómo se llama pero él lo entrenó Eduardo Lazada un saludo también por ahí vimos a su esposa que era el Pacheco que ella nos ha puesto muy en alto a nivel internacional en físico y culturismo entonces por eso no fueron al mango pues andaron allá con los nomados ¿qué crees que teníamos ese compromiso el sábado estamos ahí pero fíjate que volviendo a lo del mango a mí lo que se me hizo muy hubo muchas circunstancias que hicieron que el evento para mí no fuera un éxito porque sí fue mucha gente sí se lo pasaron muy padre pero no se estaban en otras ediciones donde realmente se abarrotaban y yo en los videos que he visto no hubo tanta afluencia como en los pasados pero también se toparon con muchas situaciones por eso a mí se me hizo muy desagradable que el municipio no apoyara con la difusión del evento oye ¿por qué se dio ese tema? ¿alguien sabe por qué el municipio no apoyó con la difusión? yo lo que sepa es que ni siquiera creo que tuvieron permiso para el alcohol que lo principan entonces también hubo el tema de que supimos que les ponían trabas para los permisos en un primer momento y también se cagaron un poquito en la cuestión de que se abocaban pensando que el gobierno del estado tenía más repercusión que también tomaban en cuenta los de aquí y este pues ya se vio es que sí porque el gobierno había tantas promociones y no hubo ni un eco de nada tiene más eco lo que se publica en Peña Luis y Sur Oeste de Yama 4 que en toda la publicidad que alentan ¿por qué creen que cuando viene TV4 no ven esa porque ya vean su rostro ay pero ¿qué te pasa que sin la rueda de prensa pues ahí así estuvo TV4 pues allá la vieron en León pero los que los que fueron fueron los de aquí y es que también le voy a decir otra cosa este también estoy yo evaluando muchas cosas que también hay gente medio oportunista en cuestiones de marcas y de productos que utilizan estos eventos para para enchalecarse la promoción de esos productos y no abocarse a que el tema es darle difusión a estos eventos que son como hasta cierto punto culturales bueno ya estuvo ya estuvo y ahora ¿qué sigue? con 364 o 363 días Magallanes y los pues para que valoren ahora que esos que se andaban promocionando pues que le dan tan recurso porque cada que ese nombre camino está que parece que lo bombardea la carretera y asfaltada no yo quería ver muchas cosas pero con esta mala organización que tienen pues no dan pie a nada a mí me llamaba la atención que decían que había buenas arqueológicas y que iba a venir Lina me llamaba la atención que pues que iba a estar el hijo de José Alfredo un saludo a mi hija Luis Alfredo Jiménez pero pues no invitaron a prensa no invitaron a la prensa local principalmente a lo que me refiero porque no le hacen ni caso a la reina que se duele esa te van a hacer caso a ti que se raspen como dicen en la estación no pues no el paso es que me ve que es un evento que pobre muchacha le hacen el cuchi donde quiera que va y eso ¿qué? la administración ah pero es a todos pero pues con esas trazas pues a dónde vamos a parar y ya es aquí y luego juicio de la historia lo único que me da emoción es que se va a venir la fundación de pen como ya cuando usted la manda la administración no a ver que el 16 de septiembre a ver que el 76 todavía le toca a estos nefastos que están en la venta ¿sí? y usted así que también enojado no enojado es la verdad para nada sirven y el doctor Sorosa no de Pueblo Nuevo que ya no es amigo de Goyo sí soy amigo de Goyo entonces como persona no como funcionario porque como funcionario no valió para pura sombrilla bueno pero por ahí ya creo que ya tiene por ahí un cargo licenciado Margegolo del gobierno del estado ah creo que una subsecretaría parece que desarrollo social desarrollo social parece pero eso es lo que le dan a todos los que salen no sí es el premio de conservación delegado o secretario sí luego a ratito los van bajando los van humillando y más humillando y les dan el rafón yo recuerdo varios expresidentes municipales que estuvieron en la misma situación y hoy nada de nada nada de nada pues así es el poder que a veces están arriba y van a poco y pero pues el chiste es que no se les olvide que por eso por eso quiere a tu pueblo para que tu pueblo te recuerde bien para que el día de mañana tu pueblo te vea y diga no ese es el que vivía en Villas de Inacuato pues la gente no olvida todos se acuerdan entonces ya si recapacitan o no ya ya la gente trae el coraje ya 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 este yo no se que va a acabar la cosa sucedió una frustración tremenda una frustración tremenda yo esperaba pues un mejor gobierno de parte de los agregadores y los agregadores desafortunadamente rástima me equivoqué y pues lo vuelvo a reiterar ya se le está considerando como uno de los peores gobiernos municipales que ha tenido que bueno tenemos comentarios y nos dice por aquí Berta fuera mucha tristeza para todos nosotros lo sucedido a esa niña y al joven cuanto dolor para ustedes y la familia de los fallecidos mi más sentido pesado dice por aquí Juana Gutiérrez así es mi mamá vive en Péjano y dice que ya la gente le da miedo salir está muy bonito a mí me gustan mucho los sombreros yo quiero en la calle Aldana esquina donde antes estaba el Copacabana ahí hay unos localitos hay una tienda donde venden naturista productos naturistas y al lado está bella cosmética ahí está los Camina un placer ser un placer nos quedamos muy serios pero yo ya estamos a yo me pensé que estaba buscando más comer cabeza a pocos minutos de que termine el programa y de verdad que a mí me gustaría retomar el tema de este multi homicidio porque fuimos noticia a nivel nacional fíjense nada más hace una semana el fin de semana pasado bueno ¿qué día terminó el programa el día ¿qué día les dije que fuimos noticia a nivel nacional por lo de agave fuimos noticia a nivel nacional porque Péjamo está plagado de agave que Péjamo de verdad fue una plantación excesiva y hoy te dan la planta a tres pesos cuando estaba costando hasta veinticinco pesos ¿cuánto se devaló? muchísimo hemos estado siendo noticia nacional por los temas de homicidio doloso y en esta ocasión esta masacre porque eso fue lo que fue una masacre en contra de inocentes y menores de edad y por qué no ser noticia a nivel nacional por un festival de mando por buenas acciones de gobierno por una escoba de oro el por qué no ser noticia nacional por tener un parque lineal hermoso por qué tenemos que hacer noticia nacional con puras cosas de fallar es ese es otro tema que es lo que yo mencionaba mucho durante esta administración cuando estaba el doctor Juan José nosotros fuimos tendencia nacional seis veces una cuando le dieron el gas pues te dijo a los que así vamos a hacer pero también era muy bien así así te vamos a ver ahora que vayas al pueblo te vamos a hacer lo mismo el doctor Juan José fue a palacio nacional con varios alcaldes a intentar establecer un diálogo con el actual presidente que afortunadamente ya se da Andrés Manuel López Obrador y el presidente pues les avientan gases lacrimógenos y les cierra la puerta de palacio nacional a muchos alcaldes a nivel nacional o sea pues no que palacio nacional era de todos los mexicanos pues en ese entonces fuimos tendencia nacional porque el doctor Juan José García López le gritan de Manuel López Obrador cuando vayas a Péjamo así te vamos a recibir cuando vayas al pueblo así te vamos a recibir te vamos a hacer lo mismo y se oye clarita la voz del doctor y paso ese dicho y yo como reculo a Andrés Manuel ay el doctor Juan José es lo mejor de aquí los damos ahí todos bueno el chiste es que precisamente tuvimos tendencia nacional porque también nuestros medios se replicaban en revistas como Proceso o Milenio ganaban nuestro contenido y que pasó en esta administración nada nos apagaron y que más prueba que no publicitan ni siquiera los eventos del municipio que como el mango que les costaba realmente nada más darle una discusión adecuada a un evento que es de los ciudadanos y para los ciudadanos bueno como dice ese tema que en su pecado llevará a la penitencia con el doctor Juan José García de verdad que si hubo muchísima más expansión yo en este caso les puedo presumir que trabajamos con Lorena Alparo es una administración muy avante pujante progresista y me llamó muchísimo la atención que a base de que me envían boletines me están monitoreando mis redes sociales las redes sociales de Camarillo y me están monitoreando el whatsapp los estados que publico entonces el messenger el instagram el tiktok el gobierno de Irapuato nos monitorea y de allí viene la idea fíjense bien de que la feria de Irapuato se compara con la feria de Péjamo o sea ¿cuándo crees que en el mundo los de Irapuato van a tomar cuenta a Péjamo pero de que están moritones y monitoreando el trabajo que hacemos nosotros dice empecé yo a postearlo de la feria de Péjamo y él dice se empezaron los memes y es cuando empieza esta dinámica de la pelea de Irapuato con los de Péjamo la feria de Péjamo fue por eso no fue por otra cosa es porque monitorean a Camarillo monitorean a Maribel monitorean al suroeste entonces se están haciendo y que llega esta administración y dice no, no, no permítanme que nada más debe de reducir la imagen del alcalde y los demás medios bájenmelo 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 tú me lees las páginas las páginas y empoderen mi perfil mi perfil que es el de la actual alcalde por cierto muchísimas gracias a la administración pública municipal de Péjamo 2021-2024 por ese muro que nos va a dar que nos hicieron más fuertes que nunca no, creo que creo que sí atentaron muchísimo contra los medios de comunicación en esta administración y pues para bien o para mal no, más bien para mal de ellos mismos hoy Péjamo nada más somos noticia nacional con puras cosas desagradables porque no se dio a conocer lo bueno más allá pues no ha habido nada bueno María claro que sí aquí tenemos les acabo de mostrar en imagen a una penjamense que obtuvo un segundo lugar en físico con turismo son a los talentos que se deben de apoyar son a los talentos que se deben de presumir a nivel nacional internacional pero pues es mucho algo por parte de nosotros hoy se les olvida hasta nuestra amiga Rocío hace años para el millón la legisladora y si le ponemos las mañanitas vamos a ponerle la mañanita es la de Rocío Rocío Cabrera vamos a ver vamos a ver ella no fue una figura decorativa no fue un Disney no, pero si quiere es Rocío Cabrera hay capacidad de vivir una señorona se las vamos a poner con pedrín ya me ha ayudado pero nada más un pedacito para que Facebook no se vaya a sentir ok dejen que quiten los anuncios porque no tengo premio para Rocío Chido con todo nuestro cariño a la regidora Rocío que es la única regidora que quiere mi mamá porque leí y perfumada mañanita recibe mi bien amada la dulzura de tu canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de colores que mi corazón te deja rocillito de mis amores jaja 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 estas son las mañanitas que cantaba el rey David con las muchachas bonitas se las cantamos aquí ahí están las mañanitas para la regidora Rocío que es la única regidora que tiene alguien que quiere dijo Pedro en una de sus películas cantas no seré un Pedro pero le hago el golgorito jaja felicidades regidora Rocío Cabrera volvemos a ver esperando nuestro respeto nuestra admiración para ustedes creo que fue pues de lo muy poquitito que valió la pena de lo rescatable de lo rescatable yo creo que cántale pues chino así no se vale ¿sabes? agarro un error cántale con cántale dicen que anduvo de Pashanga ¿el agua de Pashanga? ¿lo vio en la Guatrui? en Querétaro por allá me llegó la noticia que dices que estuvimos teniendo ¿es cierto? sí incluso el blog del narco lo publicó y lo publicó a los medios extranjeros como noticia a nivel internacional desafortunadamente con este multilicidio de seres inocentes y se incrementó la violencia bastante en el estado de Pajua durante lleva como 15 días en donde está arriba 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 por aquí está Inés Olivo otra de las regidoras rescatables a ver ya para concluir y para irnos a qué regidores rescatan de esta administración porque ya nos pasamos ya es una hora pero para irnos ¿a qué regidores rescatan de esta administración? acá el decapitulado a ver el decapitulado el decapitulado ellos lo saben pues si no a ver pues mira yo los que mencionas porque lo vi trabajar porque tuve una buena relación con 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 nosotros nunca nos faltaron al respeto ni ni tampoco fueron tan así lo que no le quiso dar este boletos con la feria ¿quién? ¿cuál de dos? porque ¿cómo me trataron con eso? ay pues yo tengo de una regidora que de verdad no me la dejaban entrar a la feria ella se pasaron ah no al final si nos trataron bien don Miguel yo bueno yo en contra de los regidores pues yo la verdad nada más es uno el que atestaría que por oigan este mucho me supe bien igual pero no se le arreglante mariguel decía no ay ¿quién creen que me contaron del regidor apestado? a ver adivina ¿quién es el regidor apestado? pues que el no no el 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 innombrable el innombrable que le tapabas la cara ay que nunca lo era ya 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 está como del color de tu sombra ¿no? ¿qué creen que me contaron? con este nos despedimos ¿eh? ay es que me da pena que le dé se cae que ¿qué creen? que a la candidata a la presidencia de Benjamín por la traía de la purambre porque el señor se quedó con lo de la cantana cantana esto fue sombra en la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tencia de reyes feliz noche para que no digan que no es azul si es azul si quiere agullo si quiere agullo tencia aquí está uno de mis colores favoritos ¿eh? el azul pero no por el partido lejos lejos ¡Gracias!